Pues, aquí continuamos videos en vivo de Lemar California, su grupo Última Alianza. Seguimos, cosas de la clica, feliz, márcale como Jesús. ¡Clicach! ¡Clicach! ¡Dado en mi copa, Chayni! ¡Oh! Echaba los buen costumbre, me gustaban los dientes, caminaba por la lombra y me enviaban los ladrillos. Los cholos de mi cuadrilla me enseñaron la movida, le pido disculpas a mi madrecita. Es culpa de nadie, yo en cualquier estabilidad, si le va bien, le va mejor a mi familia. Salta buena, mente, es mi hecho principal. Y con celos el dinero, y no lo gasto, si me salgo los adictos, quieren manco. Toco con banco pa' meter lana, en vez de zapatos pa' carguardo en la caja. Ya se me está haciendo, todo está normal, mil en un mal día, nunca me va mal. Y en ti que activa las vibras, y el jarabe en la toquita, aunque no esté enfermo, ahorita son las cosas de la clica. No creo que lo entenderías, tú no sabes de esta vida.